La directora de la Organización Civil Otra Oportunidad AC, Elizabeth Rapsain Martín, informó que se realizó un foro para tener un diagnóstico de cómo está la situación de violencia de niños, niñas y adolescentes. Un diagnóstico y un análisis de cómo está la situación de tanto niño, niña y adolescente que vive específicamente la violencia de maltrato, abuso y violación. Indicó que dicho proyecto se planteó desde mayo del presente año con el apoyo de la titular del DIF estatal Lorena, Valle Rodríguez. Comentó que no cuentan con datos estadísticos de menores y adolescentes que están en situación de violencia. Lo que se está proponiendo, que venga ese análisis por parte de todas las instituciones, que nos permita coordinarnos y articularnos para que la ruta crítica que transitan estos niños sea lo más rápido posible, lleguen a judicializarse carpetas, llegue al acceso a la justicia y, consecuentemente, a la reparación del daño. Informó que la Organización Civil Otra Oportunidad atiende a menores que son víctimas de violencia que vienen acompañados con las madres e indicó que tienen un programa especializado que les permite detectar que no solamente son testigos de la violencia que sufre su mamá, sino ellos también. Se abre todo un protocolo para poder denunciar y empezar la ruta crítica de estos niños. Actualmente en apoyo tenemos muchísimos al interior del espacio de resguardo, son 64 personas, solamente 21 son madres y todos los demás son niñas, niños, adolescentes y bebés. Finalmente señaló que a las víctimas que atienden son por maltrato, abuso sexual y violación. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.